Señoras, señores, muy buenos días a toda la gente linda que nos premia con la sintonía. En este momento comienza el momento más esperado de la semana. Comienza el show de José López. Bueno, vamos a saludar a los personajes como siempre. Primero, padre... ¡Padre! ¡Hombre, Martín! ¡Hombre, Martín! Oye, estos bandidos de allá, malambos todavía, y me tocan la puerta a las 4 de la mañana, a las 5. Oye, que tienen la casa en papelada, me dicen. Tienen la casa en papelada. Hasta el inodoro me lo forramos, no joder. Pero lo que está más forrado es el inodoro, porque eso sí es lo que hablan ellos, no joder. Es más, todos esos carteles los he convertido en papel higiénico. Ah, sí. Claro, sí, eso es lo que hablan ellos. Ya, 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 Ana Bertina, ya. Bueno, padre Alberto, muy buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes. Que el dueño de la vida les bendiga a todos ustedes. Muy bien. ¿Qué más mi llave? Muy bien, aquí. Trabajando. Eso está bien. Oiga, padre, tírele una bendición a tanto tipo malo que anda por la calle, padre. ¡Uy, Dios mío! Claro que sí, tanta maldad en la calle. Gente que no tiene a Dios en su corazón. Sí. Mi llave cambia el camino. Corrige. Busca el redil. Busca de Dios. ¿Cómo va a ser posible que desde que te levantas, desde que abres los ojos, en lugar de agradecerle a Dios por este nuevo día, en lugar de agradecerle a Dios por la vida, porque respiras por tu propia voluntad. Lo que haces es maldad. No puede ser posible. Ey, mi llave, estoy viendo gente que maltrata a los demás como si fueran de ellos, tú sabes. Como si fueran creación de ellos. Ni Dios, que es nuestro creador, nos maltrata, mi llave. Al contrario, nos llena de su amor. ¡Ay! Tanta maldad en la calle. Oye, ahorita uno está viendo cómo los maridos le pegan a las mujeres. Así es. Cómo los hijos se levantan contra los padres. Ay, sí, hijo. Es de verdad, mamá Nancy. Estoy de acuerdo. Hombre, mamá Nancy. Tanta maldad. Sí, eso de la violencia intrafamiliar es una cosa tremenda. Es horrible. Cómo le pegan a las mujeres. Es horrible. Un marido, ¿cómo le pega a las mujeres? Sí, terrible. Que a las mujeres le pegan al marido. Tampoco está bien. No, 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 para nada. Pero hay tantos hombres pegándole a las mujeres. Muy feo, mamá Nancy. Los hijos haciéndole maldad a los padres. Tanta droga. Oh, horrible. A papá Dios no le gusta eso. No, para nada, para nada, sí. A papá Dios no le gusta la maldad. Otra cosa ahí. A ver, mamá Nancy. Ay, qué maldad lo que le hicieron a ver el duro. Ah, sí, claro. Sí, sí. Horrible, horrible. Ahí están estos políticos pintados. ¿Por qué será eso? Oh, la envidia, mamá Nancy. Envidia. La envidia. ¿A quién le ha hecho daño a ese muchacho? A nadie, a nadie. Un buen muchacho, un buen muchacho. Pero fíjate tú. Ay, esos políticos, ¿por qué no se retiran, hijo? Porque se van a retirar si estarán el queso, mamá Nancy. Pero ya ese queso está bueno, es muy grande. Oh, se lo han comido todo. Le sacaron la crema, la sal, le sacaron el sabor. Por favor, ¿será que ese queso será el que está intoxicando? Hombre, sí, tanta gente que se intoxica. Pero ellos no se lo comen, ¿verdad? Ellos le han sacado el jugo, pero dejan el queso desabrío, ranz. Pero ese verdugo, amigo tuyo, cuando tú estuviste ahí en la Secretaría de Interior, tú trabajaste con él, tú lo conoces. Él es muy buena gente. Sí. Un muchacho muy noble. Sí, claro. Qué maldad, ¿verdad, hijo? Bueno, pero así es la vida, mamá Nancy. La vida continúa. Así es. Ay, gracias, Jorge. Bueno, padre Alberto. Saludos te mandó mi mamá. Ah, sí. ¿Cómo sigue? Ay, está mejor. Qué bueno. Gracias a Dios, hijo. Le da un besito de mi parte, ¿oíste? Ay, gracias. Ella te mandó uno, hijo. Yo la quiero mucho. Nosotros también te queremos, Jorge. Sí, sí, muchas gracias. Tú eres muy noble. Hombre, ya, ya. Nunca te vayas a meter en política. No, por favor, hombre. Ellos acaban con todo. Sí, 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 sí. Ya. Bueno, padre Alberto. Ellos son... Ay, no, qué maldad. Sí. Oye, yo te veo a ti como que quieres decir algo y le estás dando vuelta. Ve al grano. Vamos a dejarlo quieto. Así es, mamá Nancy. A ver. Mejor no te metas en eso, tú sabes. Sí, sí, sí. Ya ve, me encontré con esto que me llamó la atención. Para que una persona sea feliz, no es necesaria la abundancia de bienes. Tú sabes. De bienes materiales. No. No es eso. Basta tener lo suficiente. Ajá. Entonces, me encontré con esto que me llamó la atención. Señor, que ni me falte ni me sobre. Porque si me faltare, me voy a desesperar. Ajá. Eche, si me sobra, me olvido de ti. Ajá. Entonces, en la justa medida, tú sabes. Eso le pasa mucho, ¿ah? Claro que sí. Sí. Se olvidan, hermano. Ah, exacto. Bueno. Un bacán. ¿Usted tiene un pensamiento? Ah, ya lo dije. Ya lo dije. Ok, muy bien. Bueno. Ah, mira quién viene. Señor Almohapana. Otra vez. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. No hay derecho. No, no, ya. Mira, yo sé que me pongo una raqueta. Sí, ¿no? Me tapa un ojo. Yo que no sé jugar a esa cosa, carajo. Me tapa un ojo. Una raqueta con un hueco. Sí. Para ver si puede ganar. No, no, no. No va a ganar nunca. No va a ganar nunca. Qué tristeza, carajo. Usted, mire, vamos a tener que adoptarlo a usted. Ajá. Y a ese vergajo cambiarle al nombre, apellido, como usted, negue. Y a las registradurías. Claro que ahora mismo las registradurías están. Anda con tantos problemas que quiere entrar a una mezquita y no lo dejan entrar. Imagínese usted. Pobrecito, hombre, carajo. Dios mío. Pobrecito, hombre. Óyeme, mira quién llegó. Hombre, huichito. Oye, ese José, ¿por qué no te trae? No, porque yo estaba ocupado estudiando. Ah, qué bueno. Y estaba con gripa. Ah, ya, ya, ya. Estaba trasnochando mucho. ¿Y el colegio estaba bien? ¿Las notas y todo? Sí, estaba bien. Y bueno, ¿y el hermanito? Todo mal, todo mal. Todo mal, todo mal, todo mal. Ay, no, no. Ay, no le preguntan. Ese Kevin es malo. No, a Kevin le preguntan, este, Kevin, ¿cómo va el colegio? No, el colegio es perfecto. Ajá. El que va mal es el. El que va mal soy yo. Kevin, ¿en qué puesto vas ocupando? Los últimos serán los primeros. Esa es la esperanza que tiene. Los últimos serán los primeros. Siempre dice Kevin. Se pone lo que es sinvergüenza. Bueno, ah, aquí viene la niña. ¿Cómo están, nena? Hola, hola, nene. ¿Cómo? Ah, tiene la voz gruesa. Y tú también. Esa voz. La tengo gruesa, la voz. Y tú también la tienes gruesa. Ya, chiqui, chiqui, por favor. La tienes dulce y gruesa. Eh, oye. La voz. Ey, respeta. La voz. No, pero tú te vas por mal camino. Oye, que la tienes dulce y gruesa. Imagínate tú, pues. Pues, Jorge, ¿por qué te da miedo? ¿Qué, Jorge, cura, qué? Ya, ya, ya. Ahí me encontré con Manu Chiquita. ¿Verdad? Oye, hace tiempo que no hablamos de él. Está simpático. El abuelo. Está simpático el abuelo. Está delgado. ¿Verdad? Uy, mi amor. No te creo. Uy, puro té. ¿Verdad? Sí. ¿Y eso? Y anda de té. Anda y que tomando agua y que no sé qué. ¿Tiene novia nueva? Que la comida sin aceite. Ah, pero. Que pitos y flautas, que limón en la mañana, que la berenjena, que el agua de col. Hay dos razones. Hay dos razones. O el que, o el colesterol lo está matando o tiene novia nueva. Uno de dos. Yo creo, nene, porque yo lo saludo. O es el colesterol o es novia nueva. Yo creo que es novia nueva. ¿Verdad? Digo yo acá. ¿Qué piensas, no? Digo yo acá porque me lo llevé. ¿O novio? No, novio. No. Bueno, pero acuérdate que estás ahí, no anda contigo. No, pero no, nene, no. O sea, yo soy la novia. Eso fue el pasado. Yo fui, yo fui un affair de él. Sí, ¿verdad? O sea, obtuvimos una aventura de cuatro años. Una aventura de cuatro años. De cuatro, una aventura de cuatro años todos los fines de semana. Ay, niño. A él se le bajaron las defensas. Oye, pero ¿no será que también la paternidad, el hecho de ser abuelo doble? Sí, porque él es abuelo dos veces. Él es abuelo porque su hijo tuvo... Un desliz. No, el bebé. Y porque un gran amigo de él también. También parió, también. Parió, entonces él es abuelo por... Y eso que cantaba abuelo no quiero ser. No, no, no. Ah, sí. Ya me lo imagino. Bueno, de Cartagena llega don Eugenio Baena. Mierda, mierda, mierda. Felicías, felicías, felicías. Jorge Cura y todos mis queridos contentulios radioescuchas de este prestigioso noticiero. De esta prestigiosa emisora. La número uno, la más escuchada. Mierda, mierda, mierda. Jorge Cura. Oye, buen carro te vi, Jorge. Oye, están los colegas allá en Cartagena dándose palo, ah. Mierda, mierda, mierda. Quinto y el otro. Yo por eso me vine, Jorge Cura. Ay, qué horror. Yo aparezco cuando ya con olio empiece a contar los ahogados. Yo aparezco allá, mierda, mierda. Esto está encarnizado. Sí, sí, sí. Yo aparezco y digo, estaba con usted el ganador. Eso está peleado, Jorge. Sí, sí, sí. Mierda, también está peleada, Jorge Cura. También está peleada el candidato de Barranquilla. Está peleada. Sí. Está muy peleada, Jorge. Sí. Está muy peleada. Ajá. Qué mojo cera, Jorge. Sí, qué te parece. Qué mojo cera histórica. Ya, 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 ya. Deja de la política ahí quieto. Bueno, Eugenio, cuéntamelo todo. Soledad, ¿qué de soledad? ¿Cómo van las encuestas? Ah, soledad. Hombre, déjame saludar al doctor Joao que está por aquí. Joao, ¿qué hubo? Buenos días. Cada día está más complicado. Yo hablo claro. Sí, sí, sí. Así, así, así. Así hizo el día que sacamos la encuesta del otro día, hermano. Yo hablo claro. Sí. Yo hablo claro. Sí, sí, sí. Eugenio, Joao, pero dime algo, dime algo. Vamos a acabar con la corrupción. Sí. Correteando a los rateros. Bandidos me tienen sin voz. Hombre. Pero con los votos no se van a meter. Hombre, absoluto ganador. Ya uno de los candidatos que está peleando conmigo, que lo tengo jodido, me dijo, joda, Joao, es una locura esta vaina, yo voy a votar por ti. Ah, sí, ya se desmontó. Ya se desmontó. Hay varios desmontes. De aquí a octubre desmontan varios. Yo creo que voy a quedar solo. ¿Verdad? Hombre, Joao. Por los vientos que soplan. Ya, ya, ya. Bueno, Joao, ya. Mierda, 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 Joao. Firme, Joao. Buen muchacho, ¿eh? Buen muchacho. Sí, sí, sí. Festival de la plevedad. A la gente que le gusta la plevedad. Bueno, déjame saludar a Cocolio. Cocolio. Hombre, Cocolio, Cocolio. Oricuri, oricuri. Oye, Cocolio, ya está lista la torre. Ya, ya terminaron la torre allá en boca de ceniza. Ya huele ahogado. Uh, ya huele ahogado. Ya contraté las lanchas. Ya. Ya hay dos lanchas para que esté en la torre un rato y un ratico huele la lancha. Fernando, Fernando, ponle ahí, ponle la lancha a Cocolio, la lancha a Cocolio. Mira, ahí está sonando la lancha, mira, ve. Oh, ahí va la lancha, ve. Ahí va la lancha, se va, se va. Oye, esta mañana me dieron el dato. Hay más de 300 candidatos al consejo. O sea que van a pasar, van a pasar solo candidatos al consejo como 200 y pico. Por la margen oriental. Bueno, ellos se reparten. Ah, ya van repartiendo. Ellos se reparten. Y unos van por la oriental, otros van por la occidental. Y otros van por el centro. Y unos van de regreso, yo no me he ahogado. Mentira. Para eso que son, oh, ore, ore, curi. Yo te voy a decir una canta. Ah. Vamos, voy con lancha, ¿no? Lancha. Va a tener mi lancha. Sí. Dos. Y va a tener la torre con. Va a tener la torre con el telescupo, con el telescupo. Exacto. Con el telescupo ese. Con el telescupo con visión noturna. Sí, porque está de noche. Visión noturna. Eso que usan los gringos para matar. Sí, sí. De eso te vamos a tener. O sea, el muerto que vaya pasando por el río, tú le vas a ver la cara en primer plano. Sí, claro, claro. En H-I-D. Y en, exacto. H-I-D. High definition lo va a ver. H-I-D definition. H-I-D definition. Le va a ver el, ¿cómo se llama? El, el, el. Hasta la espinilla negra. El poquito de agua que va. Glú, 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 glú. El pecaíto. Y el pecaíto me lo dejo asomando. La mojarrita, la mojarrita, la mojarrita. Oh, hombre, sí. La mojarrita peña. Esta es la mojarrita de arroyo, de arroyo de la victoria. Ajá. Así, allá también, allá también pasan, allá también pasan, allá también pasan, allá también pasan. En el río también pasan. Allí hay bosca chico grande, hay moncholo y hay herda, pero, ore, 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 ore. Dime, a ver. Esos pescados que, esos pescados así que comen ahogados. Hierda. Será, ore, hay unos que no se los comen ni los pescados. No, 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 prefieren, el pescado se hace a su lado. El pescado, entonces, se le pega la corrupción. Mucho bagre. Mucho bagre. Mucho bagre. Mucho bagre. Uh, bagre no come bagre. No, no. Bagre no come bagre. No, 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 no. ¿Sabes lo que dice, sabes lo que le dice un pescado al otro? ¿Qué le digo? Déjalo pasar. ¿Qué? Déjalo. Y cuando ese muerto ya entra allá al mar, uh, y allá lo cogen los tiburones. No, vaya, 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 vaya. Ahí sí lo despedazan. Verda, los tiburones. Eso sí no come de nada el tiburón. Ahí se acuerda. ¿Quién me mandó a meterme en esa vaina? Tiburón, tiburón, que busca así la orilla. Tiburón, lo tuyo es maravuera. Tiburón, en boca de ceniza. Tiburón. Ay, Dios mío. Bueno, ya, bueno, ya. Espera, 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 espera. Espérate, espérate, espérate. Ores, ore, ore, ore. A propósito de elecciones. Sí. Tú sabes que en las elecciones pasadas, en las elecciones pasadas, en las elecciones pasadas, en las elecciones, elecciones, elecciones pasadas, cuando yo estaba esperando el cambio, ah, el cambio ya lo hice con ripula. Ah, sí, sí. Yo estaba esperando el cambio allá en boca de ceniza, en boca de ceniza. Sí, ¿qué? Un bocachico marihuanero. ¿Verdad? Un bocachico. Al río cae todo. Sí, porque meten vareta para espantar a los mosquitos. Claro. Marito, te pica el mosquito en bocachico y duele. Estaba así los cuatro bocachicos con un moncholo que se pegó. ¿Moncholo? ¿Moncholo es moncholo? Sí. Barretero. Barretero es moncholo, bazuquero. ¿Y entonces? Entonces el marihuanero, el vicioso se busca. Sí. O sea, los burros se buscan para rascarse y los marihuaneros para fumarse. Entonces, los cuatro bocachicos estaban, mejor, el moncholo, está el sapo, 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 está el sapo. Claro, para que se meta el tabaco con nosotros. Ajá. Entonces, se metieron detrás de la tarulla. Ajá. Reyn, detrás de la tarulla, así, como a las seis y media, siete, que ya estaba oscureciendo. Ojo, sale detrás de la tarulla y había una machica, una machica así de trupillo. ¡Ram! Que tapaba. O sea, entre la tarulla y el trupillo. Sí. Ojo, hace con ellos. ¡Ey, está! ¿Esto? Bueno, o sea, o sea... O sea, ese era un parque. Ese era un parque. Ese era un parque en el río. Era un parque en el río. Ajá, ya, ya, ya. Un parque en el río. Un parque en el río. Y tú sabes que los vareteros, los marihuaneros, los burros, se meten en el parque, pero están buscando el arbusto grande. Ahí, ahí, ahí. Exacto. Y que nadie los ve. Así como... El olor a pollo. Pues hicimos la locuridad, pero ese olor a pollo en todo el parque, no. Bueno, ¿y entonces? Yo que tuve un parque ahí en la casa, yo le dije a mi papá, no te mudes. Papi, no te mudes. Papi. Yo no quiero carne, quiero puro pollo. Le dije a mi papá, mi papá, medio marihuanero pasivo. Entonces estaban los... Estaban los... Los bocachicos. Los bocachicos. Estaban los bocachicos. Estaban llegando hacia la salulla. Se escondieron casi en el trupillo. Bueno, ¿verdad? Esto es el... ¡Ey, Moncholo! ¡Ey, Moncholo! Saca, saca la vareta y prende. Ajá. Le dije a Moncholo y le dije, marica, se me mojaron los fósforos. ¡Oye! ¡Ay, hombre, 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 hombre! ¡Ay, hombre, hombre, hombre! ¡Le he salado! ¡No, hombre, hombre, hombre! Ya, dígame, padre. Mi ave... Dicen las malas lenguas, tú sabes. Ajá. Esto es algo de la historia... real. De la vida real. Esto es algo que se vivió en una ciudad de los Estados Unidos. Sí. Mi ave... Cuentan las malas lenguas que Barack Obama entró con su esposa a un restaurante. Con Michelle. Sí. Se sientan. De pronto un mesero se acerca a ella. Ella lo ve visiblemente emocionada. Se levanta de la silla donde una mujer debe permanecer sentada mientras el hombre llega y saluda. Sí, claro. Ella visiblemente emocionada se levanta se acerca al muchacho se abrazan se dan un beso en la mejilla con mucha confianza tú sabes. Se saluda se dicen unas cosas y el muchacho se retira. Ajá. Él se la queda mirando Obama se la queda mirando como qué y qué pasó aquí. Y esta vaina qué. y ella le dice amor él es mi exnovio. Ah. Ajá. Primero fui yo que tú. Ajá. El hombre se la queda mirando tú sabes. Sí. Con una sonrisa pícara le dice tu exnovio sí mi exnovio. Ajá. Chao. Si no te hubiera casado conmigo y te hubiera casado con él hoy serías la esposa de un mesero. Ah caramba. Michelle le dice no. Si me hubiera casado con él hoy igual sería la esposa de un presidente. Tú sabes. ¡Ah! El que nos daba lo bendiga. Mi llave no te metas con la mujer. Bueno. Señor Almojábana ¿cómo le va hombre? Mara Majetu. A ver ¿cómo está la familia? La familia bien. ¿Quién viene hoy? No, no es historia de Alba Tacón es una historia de un árabe un hombre con mucho dinero pero ¿cómo se llama el señor? No importa es Mohamed pero no tiene que ver nada con la familia ni nada. No es pariente suyo. No es pariente suyo. Bueno. ¿Es Mohamed? Mohamed ha mandado a su hijo a estudiar a Francia a una universidad todos los días llegaba en un Ferrari llegaba en la Lamborghini llegaba llegaba en un Audi todos los días petrolero todos los días llegaba en un carro diferente carajo con arrines de platino carajo sabe que al platino cuesta mucho más que el oro ya con mucho carrazo carajo todos los días el muchacho iba en su en su carro último modelo y de pronto él un día llama al papá le dice papá no me siento bien ¿qué pasa hijo? ¿por qué no te sientes bien si no te falta nada carajo? papá lo que pasa es que de verdad que me siento mal todos los compañeros los estudiantes compañeros de la universidad todos sin excepción profesores trabajadores de la universidad todos llegan en tren ¿cómo va a ser posible? sí papá todos llegan en tren y eso me hace sentir a mí muy mal no se preocupe hijo yo arreglo el problema al día siguiente le dijo vaya a la estación que allá está su tren y si lo joden todavía le compro la estación no, no, no por favor ya bueno Wichito ¿qué nos trae hoy Wichito? hey señor Jorge sí oye mi mamá tú sabes que mi mamá mi mamá como que como que es mecánica ¿mecánica? sí ¿cómo así? mi mamá como que es mecánica porque ella todo el tiempo está diciendo se lo aflojé al señor fulano oiga 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 se lo aflojé al señor Wichito se lo aflojé al señor oiga oiga usted no sabe lo que está diciendo se lo aflojé al señor Fernando no, 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 no vengo de aflojárselo como que es mecánica estaban aflojando algún tornillo porque se lo aflojé o no sé quién de verdad ella viva aflojando se lo aflojé al señor Alfredo Coba bueno, sigue pensando se lo aflojé al señor René Rodríguez se lo aflojé al uno al señor Waldir Balega al sonero mayor se lo aflojé se lo aflojé al Checo Acosta se lo aflojé a los jugadores de Junior a Chunga se lo aflojé a Michael Ortega se lo aflojé a Lessie Mendoza no, no, no se lo aflojé al Callao Esquino y yo mi mamá como que es mecánica se lo va aflojando a todo el mundo y entonces hay un vecino hay un vecino que es culo maluco y él le camina a mi mamá pero mi mamá dice que el señor es muy feo al único que no le ha hecho lo de la mecánica ella y el señor va allá y todo y se sientan y duran hasta tarde hablando cuando mi papá no está y cuando mi papá está también porque cuando mi papá está que se toman una cerveza a mi mamá le echa unas gotas como para endulzarle la cerveza y enseguida mi papá se relaja dormió hasta el domingo a la tarde esa mamá subía si es mala si dormía yo no sé cómo se llama ah y si o gas no sé qué y entonces no gas sin un gas una cosa así ah bueno un medicamento eso es para sacarle los gases sin un gas sin un gas sin un gas sin un gas entonces para sacarle los gases sin un gas te le da el 4 y eso duerme hasta el domingo en la tarde o sea tiene el fin de semana libre eso es del viernes nada más se levanta a tomar agua dormido y leche dame el nombre del remedio sin un gas se llama y entonces un día se está con el señor y entonces el señor le dice si no porque no aprovechamos jugamos a los médicos ah los médicos y mi mamá dice che usted queda a trabajo mi mamá dice che usted está a trabajo che no verdad vamos a jugar los médicos vecinos che juguemos a algo esto está aburrido hoy usted no quiere tomar vamos a jugar los médicos y dice ya bueno y entonces cómo así cómo así ese juego o sea que yo era enfermo de de varicosífili de ese ¿cómo? varicosífili no 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 es una enfermedad no 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 se llama varicocele ¿cómo es esa enfermedad? sí eso en las partes ah entonces si era eso ajá ¿variquén? varicosífili no 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 varicocele varicocele ah bueno entonces vamos a jugar que yo estaba enfermo de la varicocele sí y usted usted era la especialista ajá ya usted era el médico ajá usted era el médico especialista ¿y entonces? y entonces mi mamá le dijo me parecía interesante sí de verdad sí o no ajá vamos a jugar eso yo estoy enfermo de eso del varicocele el CLS y usted es la especialista ok y le dice mi mamá ajá pero ¿y yo soy la especialista particular o de una EPS? y mi mamá dice que particular o de una EPS ajá y dice el señor y que bueno ¿y cuál es la diferencia? ajá bueno la diferencia es que si soy de la EPS la cita es para dentro de tres meses ajá y si soy especialista cuesta 300 bueno llega la chiqui chiqui ay esa mamá de huichito es tremenda ay esa señora yo la conocí nene por dios ¿tú no la conoces a ella? yo la conocí nene tremenda bueno a ver cuéntamelo todo oye nene yo estuve trabajando unos días en la registraduría lo que tú me recomendaste sí de verdad te agradezco ¿te fue bien allá? no me fue muy chévere me fue chévere gracias a Dios ¿qué era lo que hacía allá? ponía las huellas no me ayudaba huellas genitales ¿cómo? ¿perdón? no 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 yo revisaba las huellas genitales digo digitales yo revisaba nene las cédulas y eso como en estos días nene acabo de hablar de ella le acabo de hablar el del nene sí mi suegra la niña Noemí mira cómo está de flaco nene de eso ya hablamos verdad de eso hablamos y ella eso se hacía a los 15 años 14 años esto acaba ya después de viejo sí sí tan lindo todavía le da mano 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 niño la vas a estrangular con esa mano la vas a estrangular y anda una foto en las redes sociales de mano chiquita con los dos nietos uno en cada mano uno en cada brazo lindo tiene que afeitarte porque se hace esta peluga los pelados entre ti ay nene oye nene yo estaba revisando allá en la registraduría nene y me dio a mí me da risa yo creo que por eso me dijeron que no vengas más chiquita vamos a pagar el mes tú sabes cómo son los políticos no vengas más te vamos a pagar el mes tú eres un desorden pero aquí estaba haciendo mal revisando y qué pasa es que me daba risa con cada nombre nene pero me da una risa yo soy burlona y me he encontrado con unos nombres que soy la cerda cómo soy la cerda soy la cerda no 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 y yo decía échale yuca rucha y conche de plata no esa señora le dio rabia me meto la madre oye y tú se lo dijiste a la señora soy la cerda bueno échale conche de plata no 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 qué horror se molestó y se molestó y que maría maría se ha peinado yo sí ese tropado hay que darle buena sería el pelo apretado y que maría se ha peinado y yo doña cámbiese el apellido porque usted es muy difícil que se peine con ese pelo apretado y aquí le soba aquí le soba aquí le soba yo qué garabito yo le dije échale que tú qué garabito ay Dios mío rosa mesa cabeza rosa mesa cabeza rosa mesa cabeza devora melo devora melo devora melo devora melo devora melo y yo doño te va a trabajar en el hoyito yo soy débora pero es que no tiene yo le dije doña pero si no tiene ninguna tilde o sea puede ser devora melo devora melo vaya a trabajar en el hoyito le dije así y otra rosa mel fierro ah caramba rosa mel fierro a mí no será el registrador virginia la rota tú sabes lo que es yo me imagino esa pobre pelada le haría un bullying en el colegio virginia la rota yo de hace rato un saludo a Boris Polo en la registraduría él me regañaba Boris aquí les va esa parada aquí les va esa tú sabes Baeza el muchacho este periodista bueno él tiene un primo aquí les va esa parada rosa cabeza roja no hombre no no imagínate eso rosa cabeza roja y doña por favor que la van a arrastrar no 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 Alicia de la mota chica ay niña le hice la mal despachada y sabía que casi me coge por los pelos Alicia de la mota chica sacaría flores del ano niño pero esas flores vienen un florero oye que sabe que mi hermana mi hermana me decía el sueño de toda mujer tu sabes cual es el sueño de toda mujer bueno el sueño de toda mujer es que un hombre la tome en sus brazos la arroje a la cama y limpie toda la casa mientras ella hace la siesta bueno ya don Eugenio cuéntemelo todo mierda 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 la historia que te traigo es de Débora Vergara ah Débora Vergara uno es un pedacito con huevado Jorge pero Débora Vergara y la familia son igualitos Jorge es una vaina idéntica es una mujer perversa ella es perversa pero la tía es peor perversa vea conocí una tía de Débora Vergara tremenda eso está en los genes debe ser Jorge la collería viene a la sangre la perrería viene a la sangre es colla vieja es colla vieja ella es una veterana Jorge mi coca mi coca esta es catana esa vieja está más manoseada que control de remoto de residencia la marca de la vacuna la tiene en el cobro no pero no no para los chiquitas no 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 eso ha llevado eso ha llevado más manoseo que los candados de la modelo está atracutillado es más a los candados de la modelo le muestran la llave y se espendancan enseguida mira yo creo que ella es capaz que cura de sacar su ojo para tener otro huequito Jorge le dicen siéntese y se acuesta no pero no 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 oye le ha mandado un mensaje a Débora Jorge cura que yo lo vi a ver que pero fue un mensaje de texto un whatsapp mensaje de texto que estaba en celular Jorge cura estaba en celular en la mesa justo cuando Débora se levantó a coger agua Jorge cura y yo vi el mensaje le dice sobri porque le dice mi sobri mi sobri te espero trae solo las narkas que acá lo que hay es cerveza y ron no 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 oye Jorge y la sinvergüenzura la sinvergüenzura de huevando Jorge a ver mucho pendejo pero we muchacho ese es todo lo contrario de Débora no 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 Jorge cura es un alma de Dios los polos opuestos no hombre Jorge yo no digo que es alma de Dios porque si Dios lo ve le va a enterrar un botinazo no 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 hombre hasta allá tampoco Jorge él no es ningún nazareno es lo que es un huevón cachón huevando le dice a Débora Débora tenemos un mes sin hacer el amor le dice ya tenemos tendrás tú a mí no me metas en eso bueno ya 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 bueno a ver Cocolio ¿cómo va la cosa? oye te puedo mandar allá a Boca de Ceniza con auxiliar con mano chiquita le voy a decir que te acompaña ya porque tú sabes la inseguridad y la cosa mano chiquita inspira respeto y esos políticos yo no estoy ahogado Cocolio porque como yo sí les corro la madre yo sí les corro la madre yo no estoy ahogado y ya van por allá por Santa Marta yo no estoy ahogado ya tienen media nalga mordida los moncholos yo no estoy ahogado yo no estoy ahogado mira tú sabes que a los hogados le comienzan el poliopito ah sí ah que vaina yo no sé que tiene que tendré vos por los hogados que tendré vos por los hogados que por ahí comienzan los pescados oye ore 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 pregunta sin respuesta tengo una pregunta sin respuesta a ver la primera pregunta sin respuesta respuesta cuidado dancer ajá ya primera una única 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 only question only question only question el libro Cocolio el libro más vendido de la historia de la literatura de la humanidad ajá ju 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 jo 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 y la oveja le sacó el ojo a la oveja negra ok editorial la garnacha negra ajá sí 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 ajá dale pues ore 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 pregunta sin respuesta si el amor son mariposas en el estómago los héroes los celos serán abejas africanas en el ovit jajajaja porque los celos hay una gotita hombre si el amor son mariposas en el estómago ay siento mariposas ajá los la chiqui la chiqui la chiqui si se va de mariposas ajá marica vía mariposas amarillas de mauricio babilonia ajá si el amor son mariposas en el estómago los celos serán abejas africanas y yo pito jajajaja como dios como dios yo me como dios no sé no sé si supiera te lo diría no sé ore 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 oye la playita la playita la playita la pelada la pelada tu novia no no otra otra la pelada la pelada la pelada la novia no una pelada llega donde la mamá mamá ajá ajá dice engorda mierda vamos a la vaina y al colegio no 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 ya hable sin llorar o sea usted habla y después llora cuando haga las dos vainas enseguida pues no le entiendo nada ajá mamá ahora si llore ajá ajá ahora diga ajá tu eres la mamá ajá bueno llore mamá ya no no hable hable mamá llore ajá ajá hable en el colegio me dicen gorda ajá llore ajá dice la mamá pobrecilla si verdad mamá no pobrecilla donde usted se sienta vaya de gasa vaya de gasa vaya de peso vaya de peso oye que mamá tiene que hacer una cama de residencia en concreto para que no la afloje hombre ya no da aflojó la cama aflojó la cama hombre que mamá un motel allá en Guasmina que eran de cemento ajá ajá la cuartió le tumbó el pañete ajá o la cura gorda o será que el man que la metió la dejó allá adentro a ver ajá 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 hay historia hay historia ajá mamá ajá ajá pelado pelado oh pelado ajá ajá mamá ya bien llora hable mamá ajá llore ajá ajá hable 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 en el colegio me dicen chiflajopo llore ajá hable en el colegio me dicen chiflajopo ajá dice la mamá ya silvano ya silvano ajá